Gravalock es un desarrollo mexicano que recicla plásticos industriales para transformarlos en rejillas plásticas 100% recicladas que al ensamblarlas como legos crean pisos fáciles de instalar, son firmes y permeables. Esa es una basura postindustrial que utilizamos para nuestra rejilla premium. El tema de Gravalock se ha convertido en el principal negocio de nuestra empresa. Ya tenemos más de 45 mil metros cuadrados vendidos. Hemos logrado exportar a Colombia, Costa Rica y Guatemala. Gravalock soporta hasta 60 toneladas por metro cuadrado como una loza de concreto hidráulico. Nuestro producto Gravalock piso permeable está dirigido básicamente a la construcción. Entonces cualquier contratista, ingeniero, arquitecto, empresa, desarrolladores, gobierno que necesiten un piso firme permeable pues que se den el tiempo para visitarnos en www.gravalock.com.mx para que conozcan nuestra oferta de productos y se acerquen a nosotros. Además Gravalock tiene un nuevo desarrollo, WOC, un modelo peatonal que recicla desechos de envases reciclados que terminan en la basura. Lo estamos fabricando con desechos de envases reciclados de Tetra Pak. Nosotros utilizamos el polialuminio del Tetra Pak para transformarlo en la rejilla y ese material sí es post-consumo. Esa basura sí se recogió de los basureros. Entonces tiene más impacto ecológico todavía que el primero que ofrecemos. El reciclaje que estamos haciendo con el material, el regreso de agua de lluvia, la durabilidad de nuestras rejillas puede llegar a ser hasta de 20 años y la facilidad de instalación. Otro de los beneficios de Gravalock es la posibilidad de recuperar los mantos acuíferos de las ciudades al regresar el agua de lluvia al subsuelo. Se los están acabando y se los están acabando porque nosotros no estamos regresando el agua de la lluvia. Entonces por eso es tan importante la alternativa que nosotros estamos ofreciendo para darle solución a ese problema.